Buenas tardes a todos y a todas, vamos, ya son, ya son, ya pasa un poco de la hora que estaba con el programa, la juvenanza, y vamos a dar comienzo a estas segundas jornadas del queso a Jogalpito, hoy, eso, ya la presentación, y bueno, contámoslo en su día cuando hicimos las primeras, la idea un poco fue la que surge hacer estas jornadas, y es porque, como todos sabéis, había uno de los contenidos más importantes, una elaboración del queso a Jogalpito, y la historia de todas las peseras y el mercado de Rao, y que no hubiera ninguna actividad, ni ningún evento relacionado con el queso, pues, dáboles un poco rabia. Entonces, en una asuntanza con las queseras, pues, queriendo escapar un poco también de lo que, del certamen que ya tenían organizado, donde facía muchísimos años en Morcí, pues, salió esta idea de organizar estas jornadas con charlas, conferencias, y a comer queso a Jogalpito. Entonces, estas, las primeras fueron a finales de 2017, y en estas, decidimos comprimirlas un poco más y facelas en tres días, pero con la misma idea que tuvimos el primer año. Hoy, además de la presentación, hay también la inauguración de dos exposiciones, una la que tenéis en el patio, y que son los dibuixos de los niños y medias del Concello, que participaron en el primer concurso de dibujo del que hizo Jogalpito, y que estamos muy sorprendidos con el éxito de convocatoria, porque hay 62 dibujos. Así que, no hay niños aquí, pero muchas gracias a todos los niños que decidieron apuntarse y participar, está haciendo un dibujo y dejándonos colgar aquí en el patio. Y luego, otra exposición, que está en la que estamos, que además de los utensilios que veis por ahí, que se usaban para hacer que hizo, y que algunos son del Museo Nográfico, que los trajimos para acá, y otros son cedidos para estos días, por la que sería Casancho. Además de premios de varios años del certamen de Morcín, que precisamente yo lo que tenéis por las paredes son los cípticos del certamen de Morcín, que hizo en Sineiro 39 años faciéndose, y tenemos con nosotros a José Sariego, que yo soy el que nos cedió estos cípticos, y el que va a contarnos un poquitín cosinas del certamen de Morcín, porque yo, si no me equivoco, hasta el año pasado fue directivo de la hermandad de la Probe, que yo era la organizadora del certamen de Morcín. Antes de dar paso a Pepe, me gustaría decir dos cosinas. Una, que, como sabéis, el Ayuntamiento de Grau, la Asociación de Amigos de Grau y la DOC del que hizo Fumalpito, son los embaixadores de la Cultura de Sidrela, que hay una campaña que hay en el principal para conseguir que la Cultura de Sidrela aparte de recordaros el programa, que se ven durante estos dos días, mañana, mañana, suéves, lleé el filón de aquí a Pepe, que para los que no vinisteis el año pasado, fue con las cinco queseras mosconas que tuvieron y tienen en activo quesería profesional, por decirlo de alguna manera, y este año vamos a hacer el filón con unas cuantas mujeres que dedicaron también su vida al queso Fumalpito, hicieron el que bajaban a venderlo al mercado y tenemos mañana ocho mujeres aquí en el patio de la Casa Cultura con nosotros, y ambas moderando el filón. Y ya cerramos el viernes con una cata, tanto del queso Fumalpito como invitamos a otra voz que lleve el queso casín, y que va además de la cata, hacernos una de los miembros de la DOC, va a hacernos una charla también además de la cata. Disculpe repasar el programa, agradecer a las que aquí las tengo, falta medio de Temia, la borbolla Sancho y Temia, agradecéis a ellas pues todo, desde la urbanización, ayudar en todo momento con las propuestas, ideas y el programa que tenemos, y nada, gracias por todo. Bueno, buenas tardes, yo soy Pepe Sariego, desde 1981, que fue el primer certamen de Fumalpito, fui organizador del certamen. Este año, a pesar de que ya no figuro en la hermandad de la seguridad, alguien que se encargasen de los certamen, no porque yo no tenga fuerza ni ganas de seguir, sino porque puedo tenerlo en disposición, o morrer mañana, y quería que continuase, por lo menos, que el que lo cogiese la hermandad joven, pues conociese a Marta, a todos los que seres y que tuviese contactos con ellos y esto. Desgraciadamente no lo conseguí, porque el que me asignaron de sustituto, se dedicó a la carrera, fue a la carrera esta que tenemos ahora, el Rey del Monsacro, que van a estar ahí, total, que no estuvo en ningún momento conmigo, ni preparó nada, ni hizo absolutamente nada. O sea, que no figuro, pero es como si yo sigo igual. O sea, es evidente, vamos, más que nada, es pensando en el futuro, no, nos acaban de cercar un día, porque es muy importante para morcir y para el queso del mar, pero no a nivel personal, yo ya te decía, yo no tengo todo vendido, no tengo ningún problema de los quesos, porque tengo una pasión por los quesos, pero bueno, a la largo de la trayectoria esta de 39 años alrededor de los quesos artesanales, porque después, bueno, no sé si llevamos ya, 17 años de feria de quesos artesanos, que la celebramos también en septiembre, que tenemos el director, aparte de Diego, de la dirección del museo de la lechería, que era otra historia que, bueno, no tiene interés nadie, pues tenemos un museo, tenemos una dotación importante de las piezas, que es única en las historias, por lo menos, o como un museo geográfico de los quesos, el futuro museo que está en, bueno, se terminó en la construcción, en las tomas de carbón, se acondicionó y falta más, bueno, rematar un poco por dentro, pero bueno, yo ya me conformaba a ir como está, si el ayuntamiento pagase el seguro del edificio y la luz, o sea, ya entraría tal como está y ya me iría grabando todo loco, porque, bueno, va a ser el museo de los quesos de Asturias y con eso, pues la promoción de todos los quesos de Asturias, y yo siempre digo, un museo que se puede comer, pues, no creo yo que quede, es decir, que cualquiera apetece entrar a un museo que se coma, a otro, que a lo mejor que haya más frío, entrar aquí a los carteles, aunque sean muy guapos, lo tienen a muchos mantenidos, pues bueno, es más frío el museo que te guste esto, o sea, que el museo tiene éxito en sí, y después yo tengo una locura que iría a fondo por fin, y el pueblo donde nací, porque yo nací en la casa del pueblo, es decir, que no fui ni a hacer a los que tal, en el 52, y entonces tengo una locura terrible, y yo, para que salga a la fonte, tiro al río, soy una persona introvertible y tímida, aunque puede parecer que no, pero yo, porque salgo a la fonte, por llevarme bien con el periodista, porque hago un cuate por traje o lo que sea, saco una cara cuando no la tengo, o sea, ese soy yo. Y bueno, nada, vamos a ver, si queréis os hablar un poco, el certamen de la forma al vitio nació un poco de una forma casual, en 1980, fuimos a la boda de un amigo, en el entrego, en el urro vallo, y estando allí, pues empezaron con Antonio Díaz, que bueno, que era de truncia, pero bueno, fue a trabajar allí a los mismos, a pozo con saco, Jaime Fernández y José Mirallende, pues estábamos sentados los cuatro en la mesa, y entonces dijimos, oye, había que hacer algo con esto de la forma al vitio, porque es un queso desconocido, si pudieses algunas, lo traeros a 1980 o esto, los quesos artesanos no tenían nada que ver como ahora, es decir, la importancia, solo había cabales, y nada, si el queso fue al vitio, vosotros aquí, porque disfrutabais de ver aquí, pero yo incluso en el 80 yo desconocía al troncao blanco de grado, y el nombre, yo cuando hablaba de la forma al vitio, era el mío, el de trapo de toda la vida, aunque ahí también teníamos quesera de barro, y, en fin, guajáis, pero más bien para los guajáis frescos, los quesos blancos eran todos de trapo, y los rojos también de trapo, por eso se amasaban esas historias. Bueno, pues entonces decidimos, bueno, que hay que hacer algo con el queso para, sobre todo, por el queso en sí, que se iba a perder, porque de hecho en morfín no teníamos producción, porque bueno, ahí se dedica más el granado de carne que la de leche, de hecho nunca tuvimos recogida, ni el río Salimorfín tuvo recogida de leche, ni nada, porque no había producción o no nos dedicábamos a eso, pero la tradición de las casas era tener el queso cuando había excedentes de leche, se hacía queso para autoconsumo o para, bueno, descansar y bueno, y ya remontándome a antes del 80, pues tenía una galería en el corredor y allí siempre estaban posados los quesos de Afonarquitio, pero duros como piedras, es decir, que eran duros. Y cuando tenías ganas de merdar, de comer algo, iba para allí para que coges el queso y sacabas las quesos con su queso de jamón y lo que cubrís, con pan. O sea que eran unos tiempos que no había otras cosas para comer, ni había dinero, ni nada, de todos los quesos de Afonarquitio, de una forma de autoconsumo natural y con los excedentes. Bueno, pues llegamos al punto este de la boda y decidimos empezar a organizar el certamen, entonces buscamos fecha para el certamen y nosotros tenemos la fiesta de San Antón, que llegamos a los 17 de enero. La tradición era comer queso, comer pota de nabos, queso de Afonarquitio y casalíes de postre. ¿Qué casalíes? No, qué se leyes, ya me ha hecho guinas. Guinas también, hay casalíes. Bueno, entonces dijimos, bueno, pues como un complemento, porque San Antón también estaba perdiendo ya fuerza, como la tradición de comer los nabos y todo esto, entonces decidimos que fuese un complemento y, bueno, lo cogimos un poco así como, un poco lo dijera, no pensábamos que iba a tener la importancia que esto estuvo. Ese primer año, pues, no vinimos aquí a grado, a nada, entonces nos dedicamos a amistad. Díaz y Jaime se encargaron de la zona de Morcín, de los pueblos de Morcín, y yo con José a los pueblos de Reosa. Fuimos pueblo por pueblo, todos los pueblos de Reosa, a ver quién nos podía preparar quesos para ese día, el 17 de enero, para hacer la exposición y el concurso y eso. Y conseguimos, bueno, bastantes yo creo, pero unos cuarenta o así de quesos, entre unos y otros. Pero bueno, ya digo que eran los de casa, que los pagamos o nos cedieron para concurso o que sea, para vender. Y el caso fue que si abrimos a las 11 de la mañana o a las 10 de la feria, a las 12 no había ningún queso ni los de concurso. O sea, no había nada ahí. Así que incluso en Cartas al Trecero se escribió uno que había ido a las 12, o a la 1 o a las 2, a ver al tratamento, y claro que nos debió un queso y nos criticó fuertemente, pero a nosotros nos desbordó la historia, es decir, que hubo un éxito importante. Y entonces, a partir de esa fecha, pues ya empezamos en el segundo. Esto era un sábado, que era buen día en teoría, el 17 de enero y el sábado del 81. Para el año siguiente, fue de domingo, y bueno, ya estábamos un poco más preparados, ya vinimos por aquí por grado, ya fue cuando ya tomamos contacto con el atroncado, porque ahí, en primera vez, sólo era el de trapo, blanco y rojo, nada más. En el segundo ya vinimos a grado, ya tuvimos contactos. Rojo aquí en grado no había ni uno, aunque podáis recordar a la gente más mayor, que antes, o bien sea por el tiempo de los San Martín, o sea, aquí con Pimentón, pero normalmente, a la venta, en el 81, no había quesos colorados a la venta en grado. Y en grado, bien, como sí, bueno, exceptuando los ríos y Morcín, que los hacían. Y después, ya contamos con la gente de grado, que tuvimos, la verdad, mucha suerte, sobre todo para la foto de Morcín, porque pudimos contar, y ya la gente que venía el certamen, pues, pues ya contaba con quesos, aunque, aunque en el 81, ¿cuándo fue? En el 83, tuvimos, nosotros, nos dedicamos a hacer quesos, y yo tengo un primo, que era director de áreas en las Riendas, y bueno, con una forma de eso, pues fuimos ahí, nos preparó una cuajada, y hicimos quesos de la zona de tiempo colorados nosotros. Ahí en una escuela encima los colorados, vino un tiempo de viento, no lo sé, secó muchísimo, estaba allí los trapos, fue un desastre, con aquellos quesos. Porque no hay nada fácil hacer quesos de afogatito, y de trapo, peor, por los pelos de la tela. Y después ya, pues más fácil ya, porque ya vivimos, ya encargamos, y me acuerdo, en Temia, Maruja, ¿es? ¿Vada abajo? Sí, Maruja, Maruja. Ahí ya estuvimos, y ya le dijimos lo que queríamos, y entonces ya le encargamos cantidad, entonces ya los teníamos hechos para saberlo, a lo mejor, y después con tu madre, con nuestro, también tuvimos mucha suerte, es decir, que fue, la verdad, muy bien, porque si no, lo pasábamos mal, porque no había producto para la hermana que tenía el queso de afogatito. Después ya, bueno, vino la guerra extraordinaria con el pito, de la prohibición de eso, que también nos causó unos problemas terribles, porque nos obligaron a tener dos meses los quesos del concurso y los quesos de la venta en una cámara frigorífica en Gijón. Entonces, era una cámara industrial, que era muy seca, no tenía nada de humedad, uno nos los hizo todos de piel de sapo, todos, que tuvimos que lavarlos en una manguera y quitarles toda la magalla del queso por fuera, o sea que sufrimos bastante por culpa de lo de sanidad. Agradecer a Pepe Sierra la defensa que hizo de los quesos, aunque después no valen para nada, porque ya veis que tuvimos que pasteurizar para venderlos, y ahora seguimos teniendo de pasteurizar a pesar de que no hay prohibición, que también ese es un tema que hay que hablar, pero bueno, ya eso lo dejamos para cuando hay una rueda de gourmet o de eso, que defiende los quesos pasteurizados o los quesos... y la verdad es que todo lo otro, en la Fogalpitu, donde voy, las puertas abiertas, y bueno, empezamos a ir, algo nos hemos olvidado, las ferias. Por ejemplo, la Feria de Abilés, el primer año, yo recuerdo, de hacer pinchos de queso de Fogalpitu sobre una amparadora de hierba allí, que fue el primer año en el 81, y empezamos a asistir porque los artesanes tanto degradados, cuando salían al mercado, nosotros aquí, o los artesanes de cualquier sitio, no salían al mercado, sentimos inicio, entonces nosotros queríamos dar a conocer los quesos, y lo que hacíamos era viajar, pues estuvimos en Plentia, estuvimos en Laredo, estuvimos en la Aspensión, estuvimos... Bueno, cualquier Feria que nos referían de quesos que había en España, allí fuimos a la Armada de Abilés con los quesos que comprábamos y que después vendíamos, pero sin ánimo, vamos, no ganar, de cubrir gastos, en ese plan, y promocionar todo hasta, en nuestros días. Yo no sé si tenéis alguna pregunta más, porque tampoco hay que de pie, y eso no, el plan de enrollarme, aunque tengo rollo bastante, pero los quesos, sí. No sé, si os apetece algo... La actividad tipa de la Armada de la Profe, ¿cómo surgió? A raíz de los quesos? La Armada de la Profe... Fue todo ligado, quesos y fiesta y nados y... No, la Armada de la Profe lleva ya desde 1870 lo que es la Armada, es decir, pero era para realizar las fiestas del pueblo. Después, llevamos unos 50 años, en el 54, me parece, que empezó ya... Antes había comisiones de fiestas. Era dentro de la Armada, pero era una comisión que el dinero que sacaban era para ellos. Y a partir del 54, que empezó la Armada de la Profe, los beneficios que quedaban eran para gastar siempre las fiestas. Entonces, no había ningún beneficio aparte. Entonces, todo el dinero que se conseguía se invertía en las fiestas. Entonces, la Armada... Nosotros, de hecho, cuando empezamos, éramos una comisión de estas cuatro personas, no pertenecemos a la Armada de la Profe, y ellos nos dieron 10.000 pesetas para que empezásemos a organizar el Fertamen. Porque nosotros se lo propusimos a la Armada de la Profe, que ellos confiesen la iniciativa de hacer un festival, un Fertamen, de los quesos de la Fuerza Argentina. Entonces, ellos dijeron, no, nosotros no sabemos nada de eso. O sea que vosotros, si no nos empaquetaron así, tomad 10.000 pesetas y organizad la fiesta. Y así fuimos. Bueno, fuimos... El primer reunión que tuvimos, bueno, no lo conoceréis, fuimos a casa de Modesto González Cobas. Modesto González Cobas era un flotororista que tenía un programa de Radio Nacional que hablaba de todas las otras cosas, de Asturias, de las fiestas, de los festivales, de eso. Y nos lo quitó la calentada. Dijo, no hagáis nada, porque después empezáis un año y después ya para el año siguiente nombre tal y no sé qué tal. Bueno, el caso es que nosotros tiramos para adelante y aquí llegamos hasta ahora a trancas y barrancas. Y ahora, bueno, pero no choqueserías. Por desgracia, por fin, desaparecieron las dos que hubo. Y ahora agradecemos a los tres de Grau, cuatro de Tineo, tres de Tineo, tres de Salas y una de Pravia. Y las tres de Grau. Aguantamos el Tineo. Pues yo agradecer sobre todo, ya que estoy aquí en Grau, agradecer a los de Grau enormemente, bueno, a la nena, a la nena... Espera, ¿cómo se llama la chica aquella? Bueno, Ramona... Ramona, en Llama, sí, mira. Un poco los hemos contacto tuvimos y que la verdad se ha portado mucho bien que nosotros y, bueno, nos seguís portando. Pues ahí, con el Tineo, con el Tineo, con el Tineo, que con el Tineo... Pues en esos con el Tineo también. No sé si que ve... Sobre ellos, Pesar, hombre. Yo porque soy un pesado. No, no, digo, que con el Tineo nos confía en esos, el buen rollo, pues los queso. Y nada, cuando yo plan, estáis aquí de pie, yo me he dado cortas, te he ido creando, me han querido preguntarme algo, preguntarme, si no, ala, ¿dónde está el queso? Oye, yo quería presentar, pero los proyectos son un museo de la lechería, ¿dónde no sé? Bueno, el museo nació un poco, nosotros, con un complemento al tratamiento del queso. Nosotros, no sé si en el tercero, cuarto o quinto, teníamos una fuente en el parque y alrededor de la fuente exponíamos los quesos del concurso. Y para decorar fuimos cogiendo cosas que tenían que ver con la leche. Entonces fuimos poniendo lecheras, moldes de queso, todo esto. Y después ahí empecé mi historia también de locura, porque es un poco gocho en ese sentido de terco. O sea, no te favorecen una cosa, como puede ser el museo, no lo sé. Además, fui almacenando para ir más piezas, ya los tenía en un pajar, y después cerró la discoteca que teníamos ahí en la foto. Y entonces, era un tío mío, le pedí el local para eso, y dentro de la discoteca, que es donde está el museo de la lechería. En un principio se llamó de la lechería, porque siempre se conseguían las cosas, como aquí, no sé. Hay más de la manteiga, porque la industria de la manteiga fue mucho más importante en Asturias que la del queso. La del queso penás, los quesos artesanos asturianos, exceptuando en Cabrales, el resto no tenía presencia comercial fuera de Asturias, ni prácticamente existentes de Asturias. Sin embargo, la mantequilla, pues exportamos mantequilla a todo el mundo. Entonces, en 1920 y tantos, había unas 42 fábricas de mantequilla. Entonces, la importancia de la mantequilla en Asturias fue bestial, fue la primera industria transformadora, y después la migración asturiana de 1920, pues fueron como agregados comerciales, que nos vendieron la mantequilla de Asturias, y de toda la migración de Hispanoamérica y eso, pues se les enviaba mantequilla para toda esta gente. Entonces, el museo, las piezas que más tenía era de mantequilla, más que de quesos. Y entonces, por eso, cogimos el nombre Museo de la Lechería, porque así incluíamos todo lo que tenía que ver con la leche, lecheres o máquinas de Fernández. Y estando en el museo ese, pues bueno, quisimos buscar un sitio en Morcín para tener un museo, porque las piezas y sobre todo la bibliografía que tenemos en el museo, pues es lo más importante que hay en Asturias. Asturias fue una potencia, una potencia alrededor del mundo de la leche, y ni tenemos un museo del queso, ni de la mantequilla, ni de la lechería, ni donde se guarden las cosas. Me dio un mal que el pueblo de Asturias, pues está cogiendo cosas sueltas de todo esto, y que bueno, puede montar exposiciones, como ahora mismo acaba de inaugurar ahí en la de la Sidra. Y quisimos hacer esto, y en unas tolas de carbón que tenemos ahí, pues vino un arquitecto, pues nos dijo que el lugar ideal era Félix Bordillos, que era un arquitecto, y nos entró un anteproyecto gratuito al museo, y nosotros lo llevamos al ayuntamiento, y bueno, ya costó triunfo sacarlo para adelante. Después que lo sacan para adelante, pues con unos dineros muy justos, pues la empresa constructora OCA, pues ya sea, son insaciables las empresas, porque tú contratas por tanto, y después, a pesar de no haber aumento de obra dentro de este museo, bajaron calidades de todas las cosas, los milímetros de la lumina que llevaba esto, el suelo, la pared, todo nos ajustaba al proyecto, el arquitecto no quería calificar obra, y ellos querían más dinero, más dinero, más dinero, y se llevaron todo el dinero de la dotación y de todo eso, de la empresa constructora. A pesar de no rematar conforme al proyecto, que tuvieron que firmar, no hacernos ser responsables en el colegio de arquitectos, porque el arquitecto no va de paso a la obra. En fin, entonces el museo está ahí, hay una sala de 400 metros, pues quizás todo el material que tenemos, hay una sala de audiovisuales, otras exposiciones temporales, tenemos abajo para realizar talleres, y para tener un pequeño bar de la estación, y todo eso está ahí muerto de risa, y yo no me preocupaba, porque me sentía muy joven hace años, y decía, bueno, ya morrerán todos estos que ponen problemas, autores, como digo yo, ya morrerán, y esto sigue parante, por eso soy muy terco y eso, pero resulta que ahora ya me toca morrer a mí, y todavía no tengo, no sé si llegará a ver si, y bueno, y no obstante, los fondos están ahí, para accederlos al ayuntamiento, porque la mayoría son personales, porque me dedico a eso, con mi dinero, porque de hecho pago la renta con mi dinero, pues la subvención del ayuntamiento, este año no sé si fueron 350 euros, la renta son 2.000, el seguro del edificio, y la luz, y eso, bueno, no, el resto lo pongo yo, porque detrás, como empezamos con esta historia de la obra, de que está aterrada, que se está haciendo el museo, pues la gente piensa que está aterrada el museo de la Dechería, entonces tampoco tengo visitas, y bueno, un desastre, yo perdí un poco la moral, pero bueno, aquí sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, porque eso no lo tenéis muy bien. El horario del museo en realidad, ¿cuál es? Está, el horario está donde me salía, ¿no? Está bien. Es, hasta ahora yo tenía un supermercado ahí enfrente, porque me convilé, va a hablar hace un año, entonces tenía el horario del supermercado, de ocho y media de la mañana a dos, y de cuatro a seis y media, y sería el horario. Los sábados y domingos no habrían, los sábados por la tarde y el domingo no habrían. Pero no obstante, para citas, se llama por teléfono, y yo estoy, si es para un grupo, me desplazo desde domingo. No obstante, como sigo tan chiflado, yo estoy ahí de once de la mañana a dos, estoy todos los días, exceptuando los domingos, que descanso. Y los domingos descanso, porque voy a, a las nueve estoy en el rastro de Gijón, y a las diez y media en el rastro de Gijón, por si surge alguna cosa. Hay veces que, bueno, de mes en mes sale alguna pieza guapa, las últimas que cogí fueron tres barcos del queso casín, que estaban dentro de una leche, y bueno, la más satisfacción que puede tener, porque son piezas únicas. Entonces, pues ahí está. ¿Algo más? ¿Y algún tipo de publicidad en redes sociales? Nosotros, pues, le decíamos a la red de museos en Horacio y en Asturias. Entonces, en la página del museo de Gijón, en Toro de Asturias, pues tenemos una página, y tenemos también eso, y pues, bueno, con Google y en esta escuela, pero bueno, tampoco me late mucho en promocionar, porque si no tengo que estar ahí, sobre todo con el negocio, tampoco me hacía mucho polo por tener muchas visitas. Pero bueno, y todos los que lleguen, encantado de recibirlos y de hablar del queso. Y tengo ganas de comer queso. Bueno, pues, vamos a tener que venir. Bueno, antes de que tenemos una espichina normal 6 que hay una espichina ahora en el Llagar pero antes de la espicha bueno, darte las gracias por todo porque todos los dípticos los te dio de manera desempresada y desde el minuto 1 dijimos de participar contándonos algo del tratado de morfín dijome que estaba disponible o que estaba jubilado por lo que quisieras Pues mate, quiero ya me ofrecieron siempre el honor de muchas historias y si no me quiero hacer nada es tu público, ¿por qué no? Ya dices que soy tímido, ¿vale? Y aquí, lo que queráis Pues muchas gracias y queremos tener un pequeño detallín contigo Muchas gracias Gracias Abre los dos más Sí Aquí sonar, que es una filantica con el punto de la... Que la capilla y los honores que tenemos aquí detrás Muchos aplausos Sí, es un martes Vamos a empezar Muchas gracias 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 Gracias